Buenas chicos, que tal, a ver si pasa un buen día, espero que si, bueno pues chicos, os invito a suscribiros al canal, a pasaros por el, y dejar un pedazo de like, así que chicos, espero que sea un buen día, y bueno, pronto nos vemos por el canal. Bueno pues chicos, hoy vamos a hacer una rutina diaria, como ven, voy con una espalda, vale chicos, voy con guantes, y voy con la mascarella, con el pelo un poco revuelto, pero bueno, no pasa nada, vale chicos. Bueno chicos, pues el video que voy a grabar hoy, es una rutina diaria, lo que hago diariamente, que no hago, ya sabéis que estamos pasando, aparte de una crisis económica, una crisis del virus este que tenemos, aparte estamos pasando, por el problema este que estamos teniendo chicos, de la arena hasta el desito. Lo que estamos haciendo chicos, pero de verdad, está todo de pena. España no es lo que era antes chicos, yo os digo, soy de Madrid chicos, y por cierto digo, que me despido el tema. He entrado y me he comprado una Pepsi chicos, una Pepsi para vender, no era ahí. He entrado, me he comprado una Pepsi para vender, estaba todo, a regresar chicos. O sea, no sabía quién estaba comprando, quién era ahí. Estaba todo que vamos, que es la panrima, ¿sabéis chicos? De verdad, o sea, no lo entiendo. Que la guerra es en Ucrania y Rusia, no aquí. Lo tapo porque no quiero hacer promoción, porque no me pagan. Pero chicos, un día no está pasando. Bueno, pues chicos, ya me he tomado, vale, y ahora vamos para casa, a ver que vamos a ver, ¿vale chicos? Así que nada, vamos a caminar para casa. Aquí en la calle no se puede respirar. Con el tema de la realidad, así que así que vamos caminar para casa. Mira poquito, mirar estas escaleras, esperar. Mira estas escaleras, que guapas, para bajar las comedias, porque quien quiera bajar. Bien tengo que guapas bajando, no tengo que bajar, pero ¿vale? Dentro chicos, haré un blog, racionando el Comendador, porque no sabes y lo van a enfrentarlo también. ¿Vale chicos? Pronto haré un blog para el Comendador. Me enseñaré un poco con esa jovenidad Vale, vamos a quedarnos en el tercero un rato fumándome un cigarro Vale, se queda en YouTube, pero no vais a fumar, pero... Tampoco es que sea una cosa, ¿sabéis? Me voy a confundir a mí Voy a parar, chicos, para subir un cigarro Bueno, chicos, esto es terminado de un cigarro y vamos a subir para casa, ¿vale? Ya subimos para casa Vale, chicos, estoy dando un poco de plazo para que podamos subir para casa Vale, chicos, así que ya subimos acá mismo Bueno, pues chicos, ya estamos subiendo a la casa, me voy a cambiar el palo y usar el fil de mano Para poder abrir la puerta, ¿no? Aunque no se puede llegar allá, sinceramente Me cambio el nombre para saber dónde con el TV Vamos a abrir la puerta Y vamos a entrar a casa, a ver qué nos encontramos en casa, a ver si... La pera de tiempo se ha migado, no se ha migado, se ha cagado, no se ha cagado Para saber qué nos encontramos, ¿vale? Vale Uy Vale, pues vamos a subir aquí al sol, ¿vale, chicos? Mirad que tiene, pues mira Los zapatos son zonas para que se han guiado Chicos, qué bonito Mirad que bonito se va a ir, se va a cancelar El me baja, a ver si me fue la cuña para que el me baja Mirad que bonito Mirad que bonito Mirad que bonito Me daño un poco más rato Ahí No está Ahí está Este tenía algo que me abra En mi lado de la mitad No está grabando todo arriba Ahí Mirad, me daño que el disparo Mirad que el sol Perdón, si fuiste para acá Bueno, no se mueve nada, no se mueve nada No me daño de la cosa que tiene que no se mueve nada Mirad que bonito ¿Puedes mover el moverito luego? Bueno chicos, os invito a suscribiros, a dejar un like y a pasaros por el canal Así que chicos, si queréis dejar un like, os invito a pasaros, ¿sí? Que no cobro, que no cobro, que no cobro, que no cobro pasar por el canal Así que chicos, si queréis pasaros, pasados por el canal, ¿vale? Que de verdad, que no cobro, ¿eh? No cobro por los pases por el canal Bueno chicos, tengo que decir que me encanta mi home studio Y que si tengo que agradecer algo, es a mi madre Voy a encender el ordenador para el ordenador Quien me ha apoyado, quien me ha ayudado y quien me ha, otra vez lo repito, apoyado en todo este duro camino hasta llegar hasta aquí Así que chicos, amigos Gracias a mi madre por todo lo que me ha apoyado Por todo lo que me ha comprendido en todo este camino Y que mil gracias, de verdad, que en ella no soy nada Así que chicos, de verdad, quería agradecérselo de todo corazón Que me apoyara en todo este duro camino Y que me diera fuerza para seguir Y que si algún día soy algo o alguien Espera que lo coloco Si algún día soy algo o alguien Es gracias a ella y a nadie más Y bueno chicos, así que muchas gracias a mi madre Y bueno chicos, que de momento no he hecho nada más en el día Estoy aquí en el estudio, que voy a meter la contraseña No me da copias, cabrones Voy a poneros un poco musiquita Y voy a enseñaros algo del estudio, vale Para que no os vayáis del vídeo Bueno pues chicos, esta es la silla del estudio Aquí es donde trabajo, donde hago todo Algunos dicen que... Buenas chavales, me había mandado un familiar Para el piste para el canario Y es un piste pero me he perdido Y gracias a un señor muy amable Y ya sabes donde está la piste para el canario Así que chicos Os recomiendo siempre que no encontréis algo, preguntar Vale chicos Siempre que no encontréis algo, preguntar De verdad, eh Bueno chavales, pues ya estamos llevando la piste a casa Y la verdad ha sido un largo camino por recomendas Espero no se vuelva a repetir Porque estoy reventado Lo que es reventado Así que bueno Esto está siendo un día Está siendo un día masaje de álvaro común La verdad Joder, estoy Estoy cansado, eh Chicos Así que bueno No sé Qué más me espera Esperemos que no se frene nada más Pero chicos Hoy está siendo un día de locos De verdad De locos Y no de locos No, de locos chicos De locos Así que a ver qué me vamos a esperar a lo largo del día Y bueno Ya estoy informando Ya veis el vídeo chicos Me ha entretenido a grabar Un poco más bien Pero ya veis el vídeo cuando lo edite y lo suba La verdad chicos Esto es un día chulo Esta es mi rutina Es lo que hago habitualmente No solo iré a comprar comida de canario Pero hoy me ha toco ir a comprar comida de canario Así que chicos Nos vemos pronto Espero que los días me sean tan ajetreados Porque me muero Yo no me muero si los días sean tan ajetreados A ver chicos Así que no A ver si Los días próximos Son menos ajetreados Vale Bueno chavales Pues ya he comido Yo estoy listo para ponernos a editar La verdad es que todavía no voy a editar Todavía voy a enseñar unas cosas que voy a hacer a lo largo del día Porque Como bien sabéis El día se hace muy largo Entonces lo que haga a lo largo del día Os lo enseñaré Desfrutaréis Y lo pasaréis de puta madre Así que Si queréis verlo que hago a lo largo del día Quedadros con su video Recordad Que bueno Que podéis dar un like Suscribiros Y activar la campanita Vale chicos Bueno pues chicos Os voy a enseñar siempre Lo que va a hacer en mi estudio Mirad 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 Mola eh Está guapo Con una pantalla colgada Y todo Y si giramos chicos Mirad que silla Estaba viviendo Eh Jodios Mirad que cascos Más guapos Más guapos No soy motelos Ni nada Pero este ha montado el C-Moto Está guapo los cascos No soy motelos No soy motelos No soy motelos Ni nada Aquí tenemos Cosas Personales Bueno pues sabros que más hace Pues alegros con el día Y que más os puedo Enseñar Chicos ¿Qué opináis? ¿Debería ser directos en YouTube? ¿O no debería hacerlo? Enseñando mi rutina Y mis cosas que hago a diario ¿O no debería? ¿Qué hago? ¿Debería hacerlo? Opinar por un Comentario Entonces como veis Creo que me voy a poner a editar Porque no voy a hacer más algo Algo del día Así que creo sinceramente Que me voy a poner a editar Mirad como mola el espacio Si te puedes mirarte lo que quieras Que estabiliza bastante Mirad Mola eh Bueno pues Creo sinceramente Que me voy a poner a editar Así que ahora os enseñaré Como edito ¿Vale? Me sale un A ver si es un buen edito Que voy a hacer ¿Vale? Tengo un poco más que hacer Mirad los cascos Mirad Ahí los tengo Hay uno Y hay otro Pues chicos Un beso para todo el mundo Os quiero Recordad suscribiros Activad la campanita Y dejad Un pedazo de like Recordad que pronto nos vemos En un No sé Un Enseñando mi home studio Pues a lo mejor nos vemos pronto derecho Aquí se despide Josama del niño Con un toma de su estudio Desde su estudio Y con su estudio Mota 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 ¡Gracias!